... Sana, Pipireta, la chica de al lado. Estos son algunos de los calificativos que se emplearon en las campañas publicitarias para promocionar a Doris Day. En los años 50, además de recibir estos simpáticos elogios, Doris era la actriz de cine mejor pagada e indudablemente la más popular. Dotada también para la canción, Doris inició su carrera como vocalista con las orquestas de Les Brown y Bob Crosby. A finales de los años 40 la llamaron de Hollywood. Hizo su presentación en el cine con la película titulada Romanza en alta mar. Casi de la noche a la mañana, Doris se convirtió en toda una estrella. Le dieron el papel de protagonista junto a Danny Thomas en Te veré mis sueños, un musical sobre la vida del autor de canciones, Buscan. Pronto tendrán ustedes ocasión de ver en esta pantalla la hermosísima y entrañable historia del hombre que escribió una canción que decía Te quiero más que a nada en el mundo, pero que no tuvo el valor de decírselo a la mujer que amaba. Te veré en mis sueños. Además de ser una gran cantante, Doris era también una excelente actriz. Se aventuró a hacer un importante papel dramático en El hombre que sabía demasiado, de Alfred Hitchcock. En la película interpretaba a la madre de un muchacho que es secuestrado por unos conspiradores. Durante unas vacaciones, Doris Day y James Stewart se vieron envueltos en una conspiración internacional. La aventura les llevó al Albert Hall de Londres y al sobrecogedor sonido de los platillos. El rey de los árboles. En el diabólico señor Benton dio vida a la mujer de un asesino. El rey de los árboles. 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 Un día lleno de emociones. Una Doris Day vital y atrevida. El diabólico señor Benton. El rey de los árboles. Parecía enteramente que Doris, la alegre actriz cómica de musicales, iba a continuar interpretando a heroínas melodramáticas. Sin embargo, en 1959, protagonizó junto a Rock Axon, Confidencias de medianoche. Una comedia romántica en la que Doris hacía el papel de mujer casta, lo cual se convertiría en su tarjeta de presentación a partir de entonces. De hecho, quedó encasillada en ese tipo de papeles. La película fue un éxito rotundo. E incluso los críticos reconocieron que era el comienzo de algo importante. No tenían nada en común más que una línea de teléfono. Creían firmemente en el lema, odia a tu vecino. Y un día conoció al hombre cuya voz odiaba. ¿Qué haría usted? Eso hizo él. Fingir que era otro. Y el coqueteo se complicó. Haciendo pareja con Tony Randall. Y Thelma Ritter, en una historia picante que rompe con todos los convencionalismos. Doris Day le canta canciones de éxito al apuesto Rock Hudson. Es fantástica en todos los sentidos. Rock Hudson y Doris Day, la pareja perfecta. Confidencias de medianoche. Fue la consolidación de Doris Day y Rock Hudson como la mejor pareja de comedia romántica de finales de los 50 y principios de los 60. También dio lugar a una serie de películas que más tarde se conocieron como Películas Doris Day. Llenas de escenas de alcoba y con una cierta dosis de humor alegre y desenfadado. Doris triunfó de nuevo en Suave como Bisón. Una simpática comedia en la que formó pareja con Cary Grant. Cary Grant, en los asuntos del corazón, es una fuerza irresistible. Y Doris Day es un objeto inamovible. Y cuando se encuentran... Suave como Bisón, la historia de amor más divertida y sofisticada del año. Creo que he registrado aquí. Todo depende de ese toque. Suave como Bisón. Doris aumentó su larga lista de comedias de alcoba con Su pequeña aventura, en la que formó pareja con James Garner. En esta película Doris interpreta el papel de la esposa de un médico, que de pronto se convierte en un personaje famoso de la televisión ante la indignación de su marido. No pasa nada. Él es médico. Es su profesión. Sigan rodando. ¡Corten, corten! Le tengo que enseñar a hacer esto. Muy bien. Esta escena la eligió Arlen Francis. Le apasionan los romances. ¡Oh, Gerald! ¡Oh, honey! ¿Estás bien? ¡Darling! 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 Esta es una escena que nos gustó a todos. Eddie, despacio. Y sobre todo lo que pasa cuando Jim baja a retirar el coche. ¡Gerald! ¡Darling! 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 En su pequeña aventura. El éxito alcanzado por su pequeña aventura animó a los directivos del estudio a emparejar nuevamente a Doris con James Garner. En Apártate, cariño, Doris interpreta a un ama de casa que naufraga en una isla tropical con un hombre apuesto y atlético que no es su marido. La película más divertida que hayan visto jamás. ¡Darling! ¡Darling! El amor. La locura. El desenfreno total. ¡Darling! 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 persona encarna a un hipocondríaco que está convencido de que le queda poco tiempo de vida, de modo que le pide a su amigo Tony Randall que busque a un compañero adecuado para su esposa Doris cuando él muera. Una divertida comedia, no me mandes flores. Oigan cantar a Doris. No me mandes flores, solo mándame a mí. A finales de los años 60 las comedias de Alcova empezaron a decaer. Las costumbres estaban cambiando y lo que antes resultaba divertido y escabroso empezó a ser considerado como algo aburrido. El novio de mamá. Ya han pasado varias décadas desde la última aparición de Doris Day en la gran pantalla. Sin embargo, a pesar de que sus admiradores han tenido ocasión de verla de vez en cuando en programas de televisión, se echa mucho de menos su presencia en las películas que se ruedan actualmente. Hollywood siempre recordará a Doris Day, la chica que todos querían tener por vecina. La película fue un éxito rotundo e incluso los críticos reconocieron que era el comienzo de algo importante. No tenían nada en común más que una línea de teléfono. Creían firmemente en el lema, odia a tu vecino. Y un día conoció al hombre cuya voz odiaba. ¿Qué haría usted? Eso hizo él, fingir que era otro. Y el coqueteo se complicó. Haciendo pareja con Tony Randall. Y Thelma Ritter en una historia picante que rompe con todos los convencionalismos. Doris Day le canta canciones de éxito al apuesto Rob Hudson. Es fantástica en todos los sentidos. Rob Hudson y Doris Day, la pareja perfecta. Confidencias de medianoche. Fue la consolidación de Doris Day y Rob Hudson como la mejor pareja de comedia romántica de finales de los 50 y principios de los 60. También dio lugar a una serie de películas que más tarde se conocieron como Películas Doris Day. Llenas de escenas de alcoba y con una cierta dosis de humor alegre y desenfadado. Doris triunfó de nuevo en Suave como Bisón. Una simpática comedia en la que formó pareja con Cary Grant. Cary Grant en los asuntos del corazón es una fuerza irresistible. Y Doris Day es un objeto inamovible. Y cuando se encuentran... Suave como Bisón, la historia de amor más divertida y sofisticada del año. Y el sobrecogedor sonido de los platillos. Inmediatamente después de El Hombre que sabía demasiado, Doris interpretó otro papel dramático En El diabólico señor Benton dio vida a la mujer de un asesino El miedo le hizo huir de él La fascinación le hizo agarrarse a él Doris Day en El diabólico señor Benton Doris Day en El diabólico señor Don't try to leave me I lay there in his arms Panic stricken Waiting for my chance To run for my life Hello Darling Julie You're going to die Un día lleno de emociones Una Doris Day vital y atrevida El diabólico señor Benton Parecía enteramente que Doris La alegre actriz cómica de musicales Iba a continuar interpretando a heroínas melodramáticas Sin embargo en 1959 Protagonizó junto a Rock Axon Confidencias de medianoche Una comedia romántica en la que Doris hacía el papel de mujer casta Lo cual se convertiría en su tarjeta de presentación a partir de entonces De hecho quedó encasillada en ese tipo de papeles La película fue un éxito rotundo E incluso los críticos reconocieron que era el comienzo de algo importante No tenían nada en común más que una línea de teléfono Creían firmemente en el lema Waiting for my chance To run for my life Hello Un día lleno de emociones Una Doris Day vital y atrevida El diabólico señor Benton Parecía enteramente que Doris La alegre actriz cómica de musicales Iba a continuar interpretando a heroínas melodramáticas Sin embargo en 1959 Protagonizó junto a Rock Axon Confidencias de medianoche Una comedia romántica en la que Doris hacía el papel de mujer casta Lo cual se convertiría en su tarjeta de presentación a partir de entonces De hecho quedó encasillada en ese tipo de papeles La película fue un éxito rotundo E incluso los críticos reconocieron que era el comienzo de algo importante No tenían nada en común más que una línea de teléfono Creían firmemente en el lema Odia a tu vecino Y un día conoció al hombre cuya voz odiaba ¿Qué haría usted? Eso hizo él Fingir que era otro Y el coqueteo se complicó Haciendo pareja con Tony Randall Y Thelma Ritter En una historia picante que rompe con todos los convencionalismos Doris Day le canta canciones de éxito al apuesto Rock Hudson Es fantástica en todos los sentidos Rock Hudson y Doris Day La pareja perfecta Confidencias de medianoche Fue la consolidación de Doris Day y Rock Hudson